Soy Carlos Fiduani Parada, Director de Tecnología de Información Localizada, ServoInformación. Somos una empresa colombiana que desarrolla soluciones de sistemas de información geográfica y recolección de bases de datos. En ServoInformación estamos muy contentos de poder participar en el Mobile World Congress en Barcelona gracias a Mintic y ProColombia. Este evento es el más importante de tecnologías móviles a nivel mundial. Esta invitación nos da la oportunidad de acelerar nuestro proceso de internacionalización al permitir llevar nuestros productos a mercados internacionales y así obtener contactos con posibles socios comerciales a nivel mundial. Estamos muy agradecidos con ProColombia Mintic al demostrar el compromiso que tienen de ayudar a las empresas de tecnología impulsando la participación de Colombia en estos eventos.